Hola, buenas noches amigos, mi nombre es Gonzalo Gaitán. Mi nombre es Silvio Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. Y bueno, queremos contarles que se viene un programa para todos los amantes del tenis y el pádel, con todos ustedes, Saki Bolea. Este programa de Saki Bolea nace en el corazón del Lautenis Club, donde vamos a difundir toda su actividad de tenis y de pádel riojano. En cada programa vamos a salir a difundir este hermoso deporte, estos dos hermosos deportes como lo es el tenis y el pádel, en sus distintos complejos y clubes. Vamos a estar visitándolos, tanto el tenis competitivo como el tenis social. Gonzalito, querido, un crecimiento increíble, una apuesta de varios empresarios a nuevas canchas, nuevos clubes, como decía vos recién, es nuestra idea salir a difundir y hacerle conocer a la gente tanto la parte deportiva como la parte social. Así es Silvio, bueno, estuvimos, la producción estuvo en las instalaciones del Lautenis Club, donde, bueno, ahora vamos a ver imágenes y videos de los alumnos de la academia, jugando y compartiendo una jornada de tenis a full. En el inicio de nuestro programa vamos a ver a los más chiquitos de la academia, en esta oportunidad, en lo que fue una jornada del Día del Niño, un sábado por la mañana. Tenemos imágenes y videos también de los chicos practicando el deporte en lo técnico, lo táctico y en los juegos de diversión. ¡Gracias! 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 Que bonito, que lindo poder ver a los niños, poder ver a los chicos, practicar este hermoso deporte y no estar con el teléfono, no estar con la computadora en su casa. Lo pueden buscar, ir por el Lautenis a todos los padres, llébelo a los niños a practicar este hermoso deporte, a la escuela, a la academia de Gonzalo Gaitán. Aparte vi a unos chicos, hijos de amigos nuestros, lo vi a Camilo, a tu hijo, también gran futuro del tenis, riojano, lo vi a Naim, un maestro, Naim, y también la vi a Guillermina, la hija de nuestro querido amigo Jorge Narváez, entre tantos chicos lindos que hay ahí. El semillero de todo deporte, nuestro futuro del país, está en los chicos, está ahí. Felicitaciones, Gonzalito, por lo que haces por los niños. Bueno, muchas gracias, Silvio. Y sí, bueno, eso fue un poco lo que se vio hoy en esta jornada. Así que, bueno, desde ya agradecido a los padres que confían en nuestra academia. Gonzalo, ¿cómo nos están atendiendo? No, impresionante la atención que hay, nos llegó el cafecito acá, de nuestro amigo Huguito Murúa, de Franceschini, y desde ya agradecerle por prestarnos las instalaciones para grabar lo que es nuestro primer programa, de lo que es el programa Saque y Bolea. Saque y Bolea de Rioja está saliendo desde Franceschini, la avenida Alén, ¿la altura? Avenida Alén y casi llegando a Jaureche. Casi llegando a Jaureche, sí, señor. Ahí de la comisaría tercera, un poquito más acá, pueden venir a degustar esto. Delicia que tienen acá, que no va mucho con los deportistas, pero estuvimos haciendo el programa y llegaron varios deportistas a comprar. Dicen que es el permitido, así que vengan a degustar eso. Ricas cosas que tienen acá. Bueno, acá estuvimos viendo a los chicos participar de esta hermosa jornada. También trabajamos en esta jornada, trabajamos en la parte técnica, táctica, y lo que es los propios juegos del tenis social por grupos. Bueno, primero felicitarte ante todo, Gonzalo, porque es de público conocimiento tu calidad de años de profesor, de instructor y una escuela que tiene... ¿Cuántos alumnos tenemos en la academia? La academia cuenta, mi academia, con 60 alumnos. 60 alumnos que ahora la producción estuvo en la academia, como recién estamos viendo, y los mismos alumnos nos cuentan qué es la academia Gonzalo Gaitán y de qué se trata y qué van a hacer cada uno de ellos y por qué eligen la academia Gonzalo Gaitán en el Lautenis Club La Rioja. Hola, soy Juan Escudero. Comencé en la academia hace como tres meses aproximadamente y vengo dos veces por semana. Yo soy de Mananzán. Allá comencé jugando en la secundaria de adolescente, obviamente sin profesor, pero bueno, ahora tuvimos la oportunidad de comenzar acá en donde tenemos un profe que nos indica, que nos mejora la técnica y nos va mejorando día a día. Me vine acá a estudiar, luego comencé a trabajar y empecé a buscar algún hobby que hacer. Siempre me gustó el tenis y bueno, me encontré a la academia de Gonzalo que la verdad que es espectacular todo lo que nos vas enseñando. Más allá de lo que es el tenis y el deporte, también las actividades grupales que realices son muy importantes. Bueno, el tenis para mí, por el momento, bueno, es un hobby en el cual quiero seguir aprendiendo y más allá de que es bueno para realizar actividad física, también es muy bueno interactuar con las personas porque la verdad que te encontrar con un grupo humano es espectacular. No, no, no tengo objetivos deportivos, sino más que nada interactuar con las personas. Bueno, mi nombre es Agostina, yo juego al tenis hace más o menos desde los 7 años. Gonzalo fue incluso uno de mis profes. Ahora empezamos a jugar en pandemia y la verdad que está funcionando bastante bien la academia. Y yo vengo dos veces a la semana, pero estamos viendo de ampliarlo un poco más, incluso los fines de semana, los sábados, hacemos por ahí jornadas también, por lo menos una vez al mes. Yo vengo a tomar clases los lunes y miércoles, incluso hacemos algunas jornadas los sábados, pero estamos tratando de implementar más días durante la semana. A nosotros es como que nos incite también muchísimo lo social, venimos, tenemos un grupo buenísimo, pero también mucho el deporte, estamos tratando de llegar a un nivel más competitivo también. Sobre la academia de Gonzalo Gaitán, la verdad que estoy muy agradecida porque a mí se me hizo ya como algo cotidiano de venir. Tengo incluso mi grupo de amigos dentro de la academia y la verdad que es algo como más familiar. Mi nombre es Hugo, buenas tardes. Hago tenis hace un año y medio, empecé por un tema de mi novia que me invitó porque él le hizo de chica, venimos a la escuelita de Gonzalo Gaitán y la verdad que es un lindo momento para divertirse y pasar la vida, ¿no es cierto?, con amigos. A la academia vengo lunes, miércoles y viernes, los viernes hace una jornada un poquito más extensa que los lunes y miércoles. Bueno, el tenis lo practico por una cuestión social, primero para compartir con gente que es toda nueva y excelente la verdad en el mundo este del tenis, nuevo para mí porque siempre fui del lado del fútbol. Y bueno, y aparte por actividad física, por salud, por pasarlo bien, estar un poco al aire libre. Cabe mencionar que en este mundo estaba hace mucho tiempo, en el mundo del deporte, de chico sí hice mucho fútbol. Y bueno, ahora ya de grande, ¿no es cierto?, empecé a probar un deporte nuevo y la verdad que me gusta, me la paso muy bien. Mi nombre es Emilia Garabel y juego el tenis más o menos hace tres años, tres años y medio. Y yo vengo a la academia porque me divierto, sobre todo, es lo que más, disfruto mucho el tenis y la verdad que acá en el grupo se disfruta mucho, es un lindo grupo, un lindo grupo humano. Así que haces amigos, la pasas bien, te reyes un montón y practicas el deporte que te gusta. Desde ya, muchas gracias a los alumnos, agradecer por la predisposición, por la buena onda. También contarles a la gente de que no es tan solo la academia, sino también se pueden hacer socios del Launtenis Club, ir a jugar periódicamente por turnos. Y bueno, también tenemos imágenes, Silvio, de lo que es el club, ¿no?, de los socios. Exacto, Gonzá. Saque y volea la rioja estuvo en el Launtenis Club, como recién vimos ya y escuchamos a los alumnos de la Academia de Gonzalo. También estuvimos viendo a los viejos, a nuestros viejos amigos, hay un montón de amigos que les mandamos saludos y que estuvieron jugando, que son los que mantienen el club, los que llevan la familia y los que apunta comúnmente el Launtenis Club a que se lleguen todos los fines de semana y durante la semana, el que pueda, a vivir el club, a vivir el tenis, a vivir el padre, que nosotros queremos, junto con Gonzalo, Isaac, que volea la rioja, a hacer ver a ustedes. Miren, esto hacen los grandes jugadores de tenis que tiene Launtenis Club de la Rioja. Bueno, ahí veíamos a los socios del Launtenis, a Humberto Roja, a Alfredo Bajurgelle, a Alfredo Ginati, a René Tintilá y a nuestro querido amigo Manolo Folledo. Veíamos ahí jugar partiditos de dobles, el clásico partido de dobles que hacen los sábados. Así que, bueno, invitados para formar parte de la familia del Launtenis Club. Excelente, Gonza, excelente. Lo estuve viendo varios amigos. Al Tigre, ya mire, lo vi. A Huguito Mercado, entre tantos amigos que son la columna vertebral del Launtenis que siempre están en el padre o en el tenis y están sosteniendo este hermoso club. Saca y volar a la rioja. También le va a dar una gran importancia al padel riojano, Gonzalito. Sí, señor. Bueno, acá vamos a ver todas las imágenes del tenis y ahora le toca su turno, ¿no? Al padel con un lindo material que recopiló nuestra producción de Saki Bolea. Gran crecimiento, un crecimiento abismal tiene el padel acá en la rioja y en todo el país y en distintas partes del mundo también, puntualmente como España, como gran parte de Europa, el padel. La rioja no se quedó afuera y hay inversiones, mega inversiones de empresarios que están apostando a nuestro hermoso padre. Gonzalo, estuvimos en Cerro Club La Rioja en el complejo de nuestro amigo. Así es, Silvio. Estuvimos en el complejo Cerro Club de nuestro amigo Juan Manuel Romanazzi y, bueno, él nos decía estas palabras. A ver... Hola, soy Juan Manuel Romanazzi, propietario del Cerro Club. El club se encuentra al frente del Parque de la Ciudad. El complejo se encuentra abierto de lunes a lunes, de las 7 de la mañana a 2 de la mañana. Cuenta con clases para niños iniciales, a partir de los 6 años hasta alto rendimiento. Cuenta con 4 canchas de blindex y sepe sintético, un bar, un shop local de ropa deportiva y paletas, todo lo que es accesorios. Actualmente estamos terminando lo que es los restuarios. Y, bueno, estamos haciendo varios torneos de todas las categorías iniciales, avanzados y más también profesionales. El fin de semana del 17, 18 y 19 vamos a estar haciendo lo que son las categorías de cuarta, sexta y octava. Estamos muy enfocados en lo que es la escuela de iniciación de los chicos, que es el semillero del pádel hoy en día, para que este deporte siga vigente para siempre, que no se vea más. Estamos muy enfocados en eso y también en la clase de alto rendimiento. Junto a la parte deportiva, que es el pádel de iniciación, también estamos apuntando mucho a lo que es el deporte social. Las canchas están abiertas de 7 de la mañana, 2 de la mañana, de lunes a lunes. Se puede alquilar por hora, hora y media, dos horas. Puede venir una familia, con hijos, puede venir todo tipo de gente, donde pueden venir a compartir un día, en un club que se puede hacer de todo. Gonzalito, querido, vamos a hacer hincapié y va a haber un blog especial de saque y volea La Rioja en los consejos técnicos. Esta vez estuvimos en Cerro Club con el chabón Jorge Brizuela, más conocido como el chabón, nos indicaba y nos daba estos consejos de la volea de dry, la volea de revés y así vamos a andar por distintos complejos y distintos instructores que nos den el consejito que por ahí nos falta para poder mejorar. Esto nos enseñaba Jorge Chabón Brizuela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Brizuela, más conocido como Chabón. Soy instructor de pádel. Bueno, en los horarios de la que funciona la escuela de pádel, en Cerro Club, es de las 7 de la mañana hasta las 16 horas. Nosotros tenemos chicos a partir de los 6 años en adelante, tenemos a nivel inicial y también competitivo. Les paso a explicar lo que es el golpe de dry. Tengo que hacer rotación de hombros, pie derecho, en este caso, donde está la pared de fondo, en este caso tenemos un vidrio paralelo al vidrio de atrás. El pie izquierdo, en este caso, donde empieza, donde termina la red. Abro la cara de la paleta y de ahí hago el impacto. De acá, de la misma línea del cuerpo mío, de ahí sale el impacto para adelante. El codo lo tengo que tener, trato de no alejarlo tanto del cuerpo, tengo que traer bien cerca de mi cuerpo. Para implementar la bolea de revés, utilizamos la misma empuñadura que para hacer el golpe de dry. Seguimos con la empuñadura continental, hacemos una rotación de hombros, impactamos hacia adelante, mano izquierda, abro lo más alto posible. Para comenzar el juego, tenemos que tener un buen saque. Y acá paso a explicarle para tener un buen saque. Primero, voy a hacer picar la pelotita, siempre tiene que ser tras de lo que es la línea de saque. La tengo que hacer picar. El brazo tiene que estar a la altura del hombro, no tiene que ni bajar, ni subir del hombro. En este caso, estiro el brazo a la altura del hombro, pie derecho, como pie derecho paralelo al vídeo de atrás, y el pie izquierdo, en este caso, es donde empieza, donde termina la red. desde ya agradecerle a nuestro querido amigo Jorge, el chabón brisuela, por los consejos, y así como hoy lo vimos al chabón, vamos a tener en cada programa, un tips distinto, de cada golpe, en el tenis y en el pádel, en los distintos complejos, y de distintos profesores e instructores. Excelente iniciativa, Gonzalito, te vamos a ir con la gente, con la productora de, Saki Bolea La Rioja, que también nos dé unos consejos de tenis, ¿no? Te vamos a mandar por estando. También la producción de Saki Bolea La Rioja, estuvo en las instalaciones del Club Banco Rioja, con un partido exhibición, que se disputó por, Pablito Ballera, Fernando Castro, Nadim Bulesman, y Matías del Moral. Estas son las imágenes. Bueno, yo les quería dar un consejo a la gente, que se está sumando al pádel, sobre todo a los chicos, después de tantos años de nosotros, de jugar en primera, que, bueno, lo tomen al deporte con seriedad, es algo que los puede hacer llegar a, a grandes logros, como lo han tenido los chicos como Pablito, y, y bueno, mi consejo es ese, que, si se dedican a algo, le pongan todas las pilas, sean serios, vayan por el camino correcto, entrenen, y, bueno, así se podrán lograr grandes objetivos, ¿no? Bueno, por último, quería agradecer, bueno, a los chicos de Saki Bolea La Rioja, Silvio Gonza, la buena onda, la predisposición, esto le suma mucho al pádel, lo hace más conocido, y, bueno, esperemos que sea un lindo espectáculo ahora, y, nada, agradecer a toda la gente, y, bueno, nos vemos pronto. Hola, soy Pablo Barrera, y soy jugador a JPP, y APT. Bueno, ahora nos encontramos por inaugurar las dos canchas del Club Banco Rioja, esperemos contar con el apoyo de toda la gente, una expectativa muy grande, porque las canchas son nuevas, ahora está creciendo muchísimo el pádel, y, bueno, ahora, después de esta exhibición, ya mañana partimos hacia Buenos Aires, con destino después a Lisboa, que se vio en una gira europea, en Mónaco, en Sevilla, y por mi parte me toca jugar un torneo en México, con estrellas de World Padel Tour. También agradecer a todos los riojanos, que siempre están acompañando, con los mensajes, con el aliento, y siempre atentos de cómo nos va, y también a todos mis sponsors, Royal Padel, la Secretaría de Deporte, y, bueno, al programa que ahora nos empieza a dar difusión, y eso es bueno para que crezca el deporte que nosotros amamos, como el Padel. Bueno, mi consejo, como riojano que soy, es a los chicos que se quieran dedicar de lleno a la competencia, que se cuiden, que entrenen, hay cosas que hay que sacrificar, como por ejemplo, acostarse temprano, despertarse temprano, no desvelarse, tener una conducta en la cancha, dentro y fuera, y, bueno, la verdad que si aman el deporte y quieren competir, les aconsejo dedicarse, y dejar de todos ustedes hasta el último punto. Hola, soy Nadine Buleiman, jugador de Primera de la Yoja, y AJPP, y hoy vinimos a jugar una exhibición acá, para, en las canchas de Banco Yoja, para darle la inauguración a las canchas de Padel. Bueno, yo empecé a jugar Padel en el año 2000, tenía 12, 11 años, llegué a Primera en el año 2003, que jugaba acá en la Yoja, y, bueno, el consejo que les puedo dar a los chicos, es que disfruten mucho este juego, el padre es un deporte que se necesita de mucho compañerismo, es alentar a sus compañeros, porque es un deporte que se juega de dos, los dos son importantes siempre, y, bueno, para progresar tienen que ponerse metas, entrenar, y, bueno, hacer una vida sana, que el deporte siempre ayuda a eso. Bueno, también quiero agradecer a mis amigos, Silvio Llamero y Gonzalo Gaitán, por el saque y volea de la Yoja, espero que les vaya muy bien, así como les va muy bien el folclore, que les vaya muy bien el padre, y me pone contento la iniciativa que tuvieron, y espero que les vaya muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por venir a pelear por el deporte de Cáñez. Lo que queremos también ver es que es decisión y total de imagen de este partido en el nuevo jugador que tenemos en otras provincias que se llama Sáquil Buea, la Río. Impresionante el nivel de los riojanos, están en un nivel altísimo, el nivel altísimo, estos muchachos que nos representan, todos nuestros amigos, estamos muy orgullosos de ellos. Gonzalito, el evento que hizo nuestro querido amigo Augusto la rompió realmente muy bien organizado para presentar su nuevo complejo. También la presentación a cargo tuya, Gonzalo, te pasaste. ¿Dónde lo presentaste a nuestro querido gobernador y a toda la comitiva? Contame, Gonzalo, ¿cómo lo viviste? Sí, señor. Sí, Silvio. Bueno, también contamos con la grata presencia de nuestro querido gobernador Ricardo Quintela, del secretario de Gobernación, Armando Molina. También contamos con la grata presencia de la comisión directiva del Club Banco Rioja para apoyar lo que es este hermoso deporte, ¿no? Como es el pádel y el pádel en lo que es las instalaciones del Club Banco Rioja. Hablamos con Augusto Maggi, el propietario, junto con José Núñez. Son los propietarios que hicieron esta mega inversión y esto nos contaban. Te Birdiña, Diego, ¿sabwin? Ya, dice primero que es por ahí. Ah, de pues. Ahhhh signs, AA, se habla de la sensación de cada sido mejor que室. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así finalizamos con el programa número uno del programa Saki y Bolea La Rioja. Espero que les haya gustado. Obviamente agradecer a toda la gente que desinteresadamente estuvo con nosotros en el programa, a todos los chicos, a los jugadores, a los alumnos, a los directivos. Muchísimas gracias. Así es, Gonzalito, querido. Se nos está terminando el primer programa, el programa número uno, donde lo pueden ver en Instagram, en Saki y Bolea La Rioja y en Facebook, larioja.net, Saki y Bolea. Pueden buscar dónde va a salir este programa. Va a quedar colgado, van a ver fotos, todas las actividades. Tienen que escribirnos e invitarnos a los turnos que tengan porque vamos a andar con la producción, difundiendo todo el padre social, el tenis social. Invitanos, pasarnos el horario, la cancha, vamos a ir con las cámaras a ver esos desafíos, a ver esos encuentros. Ese fue el clore de este bello deporte, Gonzalo. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Los esperamos. Exacto, gracias. Que lo disfruten. Chau.